muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os mostraré la edición que yo tengo sobre la película warcraft en mi caso es la edición exclusiva de game que es un steelbook que además contiene un disco de extras adicional comenzamos antes de comenzar con la edición mostraré el papel y el por qué no lo tengo y lo he quitado es por esto tengo una manía en algunos steelbooks de meter en la silicona esta asquerosa y se pegan en el steelbook queda bastante mal de hecho he tenido que limpiar el steelbook porque ya se había pegado un poco el papel sólo nos sirve para indicarnos que es una edición dos discos exclusiva completamente es exclusiva de game en la parte de arriba tenemos el título y luego ya tenemos imágenes con la sinopsis y los contenidos extras que son los contenidos extras que hay en el blu-ray y que los podéis encontrar en cualquiera de las ediciones que compréis de esta película estén eliminadas tomas falsas el mundo de warcraft los fans de warcraft warcraft los lazos de la hermandad las figuras de madame toussaint tras la magia de warcraft y teaser y luego el contenido de wd adicional que solamente viene en esta edición bienvenidos a warcraft la magia de warcraft y el mundo de warcraft para finalizar tenemos las características técnicas en las que se nos indica que tenemos un audio inglés dolby atmos castellano alemán francés indie e italiano en dts digital surround 5.1 y vamos ahora con la edición como podéis ver tenemos en primer lugar el logo de la alianza en relieve ahí lo podéis ver que está en relieve muy guapo en el lomo tenemos el título de la película warcraft y está editada por universal en la contraportada tenemos el logo de la horda así quedaría el estilo totalmente abierto queda bastante chulo y es para mí mejor que el estilo exclusivo de media mark en el interior tenemos esta imagen también bastante guapa que destacan los tonos rojos y azules junto a este ejército de aquí hay que decir que dentro viene también esto unos pequeños obsequios te dan el juego para pc de warcraft el de héroe gratuito para heroes of the storm y un héroe gratuito para hearthstone bueno yo esto no creo que lo use mucho pero bueno es otro detalle que tenía que compartir el primer disco en mostrar es este de aquí que es el bonus disc el dvd serigrafiado con los personajes y protagonistas de la película y el segundo disco es este de aquí es el blu-ray con los contenidos extras normales que podéis encontrar en cualquier edición está serigrafiado con una imagen que también está en la portada de otras ediciones poco más que comentar la imagen es bastante brutal la sensación de realismo y está bastante bien ahora os dejaré con una imagen del menú al ser universal sabéis que suele ser trozos de la película y un menú sosete así que os dejo la imagen y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el unbox de la película de warcraft espero que os haya gustado la edición y en cuanto a la película os dejaré el enlace de la crítica que le hice en la descripción muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de like comparte y suscríbete adiós